En general, ¿cuál sería la evaluación sobre el estado de la seguridad ciudadana en Bolivia? Una evidencia que podemos notar fácilmente es que el gobierno está tomando riendas en el asunto. El año pasado, por ejemplo, estábamos discutiendo la ley de seguridad ciudadana, que hoy ya es una realidad y que es un marco normativo bastante comprensivo. Por supuesto que los marcos normativos por sí no nos lo dan todo, pero sí que establecen las bases de operacionalización de lo que tiene que ser la política de seguridad. Estamos viendo también algunos avances todavía tímidos y que, por lo tanto, todavía hay que impulsar y apoyar mucho más en materia de gestión de la información, por ejemplo. Las autoridades bolivianas están haciendo un gran esfuerzo realmente en mejorar la calidad estadística de la incidencia en materia de seguridad, que era una laguna tremenda y que, por lo tanto, eso puede ser un área también que seguramente va a ayudar, porque va a ser una herramienta muy útil en materia de diseño de política pública. Y por último también, pues todo el trabajo que estamos arrancando con la Policía Nacional, una policía tremendamente deficitaria, que está clamando por apoyo, está clamando por solicitud, y en las primeras sesiones de este diplomado, por ejemplo, que estamos arrancando de alta gerencia policial, es realmente sorprendente, no es lo habitual escuchar a altos mandos de la policía clamando por apoyo, con muchísimas ansias de conocimiento, de establecer lazos, cooperación sur-sur, con otras experiencias, con otras iniciativas de la región para poder mejorar su desempeño. Eso son síntomas positivos, pero desde luego la situación continúa siendo una situación complicada, porque si bien Bolivia no tiene unos altísimos índices de inseguridad, como podemos tener en otros países de América Latina, como pasa Colombia, Venezuela o América Central, la cuestión es que la población sí que siente esa sensación de inseguridad, y por lo tanto ese es el problema que tenemos que atajar también. Ya. Justamente iba a ese tema, a un panorama general de la seguridad ciudadana en la región ahora, y cómo se encuentra Bolivia en comparación con la región. Sí. América Latina es la región más violenta del mundo, es la región donde se dan unos mayores niveles de inseguridad, y esos niveles de inseguridad se están acelerando, por lo tanto el contexto regional no es un contexto para nada favorable. Se están acelerando en lo cuantitativo y se están acelerando en lo cualitativo. Hoy las estructuras de crimen, de delincuencia, de inseguridad, son cada vez más sofisticadas y por lo tanto más complejas de hacer frente. En ese contexto, Bolivia está en un contexto objetivamente de estabilidad. Lo que nos dicen los indicadores, por ejemplo, los históricos de homicidios, de robos, de hurtos, es que Bolivia es un país bastante estable, a nivel del dato frío, a nivel de los registros administrativos, incluso en algunos índices está disminuyendo. Hay algunas excepciones, como son, por ejemplo, los secuestros, como son las extorsiones, que están creciendo, y por lo tanto es un tema de preocupación. Pero lo que más nos preocupa es que, a pesar de tener unos niveles de inseguridad objetivos más o menos bajos, los niveles de percepción de inseguridad son muy altos. Y por lo tanto, desde una perspectiva de desarrollo humano, donde focamos no solamente en las estrategias de seguridad ciudadana, sino todo nuestro hacer en las personas, si existe esa preocupación, como Naciones Unidas y como PNUD, tenemos que involucrarnos de una manera muy decidida en ese tema. ¿Y cuáles serían entonces los retos más grandes que tiene el país en materia de seguridad ciudadana? Cosas que, muy desde la ignorancia, desde las visitas muy puntuales que hemos venido realizando, uno de los principales retos es la coordinación interinstitucional. En Bolivia se otorga prácticamente la totalidad del peso de la seguridad a la Policía Nacional. Y eso es una práctica, si me permiten, incluso irresponsable. Porque no es solamente competencia de la policía. También la justicia tiene un papel muy importante. Y no solamente es la policía la justicia, también a nivel de planificación, también a nivel del desarrollo local, el rol que puedan jugar los alcaldes, los gobernadores. Es muy importante, tienen muchas competencias. Cuestiones como alumbrado público, como la gestión del espacio público, urbanismo, transporte, seguridad vial. Son elementos de suma importancia, que no dependen de la exclusividad de la policía, y que por lo tanto requieren de una mucha mayor y mejor coordinación a nivel interinstitucional. Y no solo a nivel interinstitucional. También el sector privado, también los medios de comunicación, también las universidades, el conjunto de la sociedad, deben implicarse para mejorar la seguridad ciudadana en Bolivia. Y viendo un poco cómo ha afectado el narcotráfico, la seguridad en el resto de países de la región, y que en Bolivia se están empezando a vivir un poco los mismos efectos, ¿cómo se podría detener esto? ¿Cuáles serían los ejes principales? El narcotráfico o la narcoactividad, porque el tráfico de drogas implica muchas otras actividades, lavado de dinero, corrupción, infiltración, incluso en estructuras del Estado. Son estructuras extremadamente complejas. Por lo tanto, las soluciones o las respuestas también deben de ser complejas y muy sofisticadas. Como PNUD, los esfuerzos que mejor resultados nos están dando son iniciativas que no eran lo habitual que veníamos realizando, típico programa de desarrollo de capacidades o de fortalecimiento institucional, sino que son programas mucho más quirúrgicos, mucho más incisivos. Iniciativas, por ejemplo, como el fomento de la inteligencia financiera, el apoyo a las instituciones fiscalizadoras del gobierno a monitorear los movimientos financieros. Es una manera de poder rastrear las rutas del dinero ilícito, por así decirlo. Y de esa manera también incidir en el bolsillo de los ilícitos. Y cuando incidimos en el bolsillo de los ilícitos es cuando estamos haciendo daño. Y bueno, ya para acabar, en este conversatorio que hubo en Santa Cruz hoy día, ¿cuál crees que han sido los aportes más grandes de los participantes? Bueno, Santa Cruz en particular está inmerso en un momento coyuntural muy serio. Han habido una serie de episodios muy violentos, muy mediatizados, y por lo tanto que han impactado muchísimo al conjunto de la sociedad de Santa Cruz. Esa preocupación, esa sensación de impunidad, incluso malestar con los medios de comunicación por haber grandilocuado fenómenos, haber castigado de vuelta a las familias de las víctimas, por ejemplo, han sido elementos que han estado muy presentes en la discusión. Y a nivel de propuestas, pues también les hemos facilitado que esas son áreas de intervención también. Trabajar con los medios de comunicación, trabajar con las autoridades locales, analizar el porqué de esa sensación de impunidad es lo que nos va a dar un poco las pistas, las vías de intervención para mejorar la situación.